De esta manera como estamos ya aquí en la parte de afuera de la iglesia y en estos momentos vamos a estar por acá enfocando a muchas personas que han venido a pasarla súper bien en esta bonita feria que se sigue viviendo por acá en San Francisco. Ya finalizó la misa la cual estuvimos grabando ahí estuvimos grabando durante toda la misa así es que en estos momentos en estos momentos pues seguimos enfocando a muchas personas que han venido a pasarla súper bien. Recuerde que estamos en la feria de San Francisco San Antonio y es de esta manera como les sigo mostrando las imágenes por acá también muchas personas que han venido el día de hoy de diferentes lugares. Ahí tenemos las imágenes saludos a la gente que nos visita de muchos lugares. De esta manera vamos a mencionar a mi gente que estamos gracias al patrocinio de los amigos que se encuentran por allá en California. Saludos especiales a todas las personas de la comunidad de San Francisco en especial a las personas que verán el video y que se encuentran por allá en California. También a todos los paisanos dice por acá de la comunidad de San Francisco que se encuentran por allá en California. Ahí los saludos cordiales. Estamos en la feria de San Francisco San Antonio y hemos grabado lo que fue la llegada de la imagen del apóstol Santiago. Allí detrás de esta. Regreso con más. Y es de esta manera como continuamos desde este bonito lugar ubicados por acá en San Francisco. Llevándole a cabo esta grabación por acá estamos viendo los lugares de venta donde se está ofreciendo ya las ricas comidas. Ahí podemos ver también por acá en estos momentos pues muchas personas que han venido de diferentes lugares como ser de Santa Rita como ser de este lugar de Santa Teresa. También pues quiero mandar saludos para los amigos hasta California que son los patrocinadores de esta grabación. Saludos cordiales a todos ustedes. Gracias por estar siempre con nosotros. Recuerde que estaremos durante la noche también grabando lo que será el grupo, los actos religiosos. También estaremos grabando todo para que usted lo pueda ver mediante la pantalla de Ediciones Mendoza Social. Recuerde mi gente que si usted todavía no se ha suscrito es fácil solamente presione suscribirse en Ediciones Mendoza Social y con el mayor de los gustos le estaremos atendiendo. Y de esta manera como seguimos enfocando a muchas personas que también vienen saliendo de la iglesia, así mismo pues enfocamos por acá los puestos de venta. Muchos lugares de ventas de comidas para quien desee alimentarse ya que durante toda la mañana pues hemos estado grabando y las personas pues ya cuando salen de la misa salen con un poquito de hambre. Así que toca venir a alimentarse, exactamente así como usted lo escucha. Vamos a continuar enfocando ahí a los amigos, a las amigas que andan por acá paseando en esta bonita festividad, en esta bonita feria. Así es que aquí continuamos llevándole las imágenes. También quiero comentarle mi gente que ya dentro de unos momentos estaremos desde allá del campo, iremos al campo a grabar, así como usted lo escucha. Iremos al campo a la cancha de fútbol, iremos a grabar, por allá tenemos encuentros deportivos los cuales también estaremos grabando para que usted mi gente que ve esta pantalla de Ediciones Mendoza Social los pueda grabar. Seguimos enfocando en estos momentos a muchas personas que siguen disfrutando de esta bonita feria ubicados en San Francisco. De esta manera es como hemos enfocado a muchas personas que han venido a divertirse por acá, a este bonito lugar. Como lo veis, San Francisco, San Antonio. Para mí es un placer estar llevándole estas imágenes a las personas que nos ven en los distintos lugares. ¿Qué tal? De esta manera, regreso con más. Estamos nuevamente con esta grabación para las personas que nos están viendo por acá en los Estados Unidos, a la gente que nos ve por acá en California. Comentarles que es de esta manera como seguimos enfocando por acá a muchas personas que se encuentran paseando en esta bonita feria. Vamos a acercarnos a los distintos lugares para que puedan ver el ambiente que se sigue viviendo por acá en las afueras de la iglesia. Comentarles que ya dentro de unos momentos, más tarde estaremos dirigiéndonos hacia la cancha de fútbol. Mientras tanto, pues por acá, seguimos enfocando a muchas personas que el día de hoy han venido a disfrutar de esta bonita festividad, la cual se sigue viviendo por acá en San Francisco. A las personas de Santa Teresa también saludarles. Asimismo a la gente que nos ve allá en Estados Unidos y que son del Cabulote. También saludos cordiales. Vamos a continuar en esta hora del mediodía llevándole esta grabación y pues saludando a las personas que nos ven por allá en California, que son los patrocinadores para que Ediciones pueda estar grabando en esta ocasión. A las personas que son de San Francisco y que se encuentran por allá en California, saludos cordiales. por ser los patrocinadores de esta grabación. También recuerde, mi gente, si usted quiere comunicarse para cualquier contrato de grabaciones, es fácil, solamente comuníquese al 011-504-3234-9243. Se puede comunicar a ese número. Vamos a continuar en esta hora del mediodía enfocando por acá los lugares donde están pendiendo. Ahí podemos ver, por acá se está cocinando sopa también. Así como las baleadas, por acá también se están cocinando. Ahí tenemos las imágenes. Estamos llevándole esta grabación desde San Francisco, San Antonio. Bueno, aquí es donde están haciendo también las baleadas. Ahí podemos ver. Estas amigas cruz que vienen de El Salvador, no sé. Vamos a ver si las entrevistamos. Lo que pasa es que cuándo hicieron se acerca con el micrófono y no le tienen miedo. ¿De dónde es usted, mi amiga? ¿De dónde nos visita? ¿De dónde? De aquí somos. ¿De San Francisco? De San Francisco. ¿A cómo la baleada? A 2 por 25 la orden. Ahí está. Está caliente esa plancha también. Bueno, de esta manera pues continuamos enfocando por acá el lugar donde se están vendiendo las baleadas. Ahí podemos ver. Deliciosa comida. Bueno, y por acá también se está vendiendo lo que es yuca. Ya jodimos. Aquí estamos viendo el lugar donde se está vendiendo yuca. Las amigas que están disfrutando de la comida, bebiendo refresco. Aquí hay de todo, señores. Y es que eso es lo bonito, que aquí a la feria venimos a comer. Si nosotros también ya vamos a ir a comer. ¿De qué más hay que andar con pena? ¿Qué andar con pena, hombre? Es que la pena, mire, la pena hay que dejarla en la casa. Mire, que así me dice. ¿Verdad? No, eso no. Que tengo allá. Tengo a Juan Cornejo, todos los cornejos. Son todos, son hijos y nietos. Me dice, mamá, me gusta que no tengan pena, me dice el fin. La gente es arrapada, pero gente escogida. Imagínate, ahí está. ¿Y su nombre cuál es, mi amiga? Elvira Ramos. Elvira Ramos. Sí, no porque ellos son, tienen de cornejo por el papá. Pero yo soy la mamá de todo. Bueno, ahí está. Doña Elvira Ramos. Haciendo saludos, papá. Y no anda con miedos. Es que eso es lo bonito. ¿Y usted, mi amiga, cómo se llama? ¿Cómo se llama usted? ¿Algún saludo que quiera hacer? Híjole, yo hice una hora. ¿No tiene familia en Estados Unidos? Sí, tengo a mi hijo. ¿Algún saludo que le quiera mandar? Sí, le mando muchos saludes y se cuide bien. ¿Cómo se llama él? Jorge Andrés. Bueno, ahí teníamos las palabras. Vamos a enfocar aquí al lugar donde se está vendiendo. ¿Y usted de El Salvador no visita? Sí, de El Salvador. Vaya. ¿Venta de qué tiene usted aquí? De pastelito, yuca frita, zancochada, pepino, sandía y soda también. ¿De todo un poco? Sí. Ahí está, ya me dio hambre con todo lo que dijo eso. Bueno, ahí está la amiga también que está vendiendo. Vamos a enfocar aquí a la otra amiga que anda paseando también por aquí en esta bonita feria. ¿Y usted, mi amiga, de dónde nos visita? Cantón San Gregorio. ¿Se ha venido a disfrutar de esta bonita feria? Ha salido una promesa del Patrón Santiago. ¿Algún saludo que quiera mandar? No. ¿Para nadie? Para nadie. Bueno, ahí tenemos la amiga, y aquí tenemos otra amiga. ¿Usted cuál es su nombre? María Reina. ¿Y usted de dónde nos visita? De San Gregorio. ¿San Gregorio es una comunidad aquí cerca, allá de El Salvador? Sí. ¿Algún saludo que quiera mandar? Un saludo para mi hermana que está en Estados Unidos, que salió de la promesa hoy este año del Patrón Santiago. ¿Ella le dijo andale? Sí. ¿Cómo se llama su hermana? Gregorio Aités Ovalo. Bueno, ahí tenemos las palabras. Gracias. Vamos a seguir avanzando hacia este lugar. Tenemos otra joven por acá, que va a voltear a ver la cámara en este momento. ¿Cuál es su nombre? Noemisa Balaguilar. ¿Cómo se llama usted? Noemisa Balaguilar. ¿Algún saludo que quiera mandar? ¿Algún saludo que quiera mandar? Para todos los hermanos. Dicen que están en Estados Unidos. ¿Verdad? ¿Verdad? Vaya, ahí está. No le aprenta a la mamá, que no anda con pena. ¿Usted es la mamá? No, yo era hermano. Ah, ya jodido. Ah, bueno. Pero lo importante es que anda con ella. Sí. Bueno, vamos a continuar avanzando en estos momentos hacia este lugar. Continuamos avanzando en estos momentos, enfocando aquí. Tenemos otro lugar de ventas. Aquí podemos ver a muchas personas que han venido a disfrutar. Y aquí tenemos una amiga. Hola. Hola. ¿Qué tal? Bien. ¿Cuál es su nombre? María Santos. ¿De dónde nos visita usted? Ya, ya que ahora sea cacholón. Usted. De lejos, entonces. De lejos. ¿Algún saludo que quiera mandar? Ay, saludo a mi familia. Vaya, bueno. Que aquí se encuentran también. Vaya, ahí tenemos las palabras. De esta manera, amigos, es como continuamos grabando el día de hoy. Y saludando a las personas que nos ven por allá en la Unión Americana. Vamos a acercarnos por acá. Aquí tenemos a muchas personas también que han venido, creo yo, de la hermana República El Salvador. Pero las salvadoreñas no tienen pena, me extraña. ¿Verdad que no son de ahí? Saludos a toda la gente que nos visita El Salvador. De allá nos visitan. ¿De dónde? ¿De aquí? ¿Algún saludo que quiera mandar? Vamos a acercarle a las cámaras. Cuénteme, ¿cuál es su nombre? Filma Esperanza. ¿Algún saludo que quiera enviar? A todos. A mi hermano que está en los Estados Unidos. ¿Cómo se llaman ellos? Antonio González. ¿Y su nombre me dijo? Filma Esperanza González. Bueno, ahí teníamos los saludos. Así me gusta que no anda con pena, señores. Enfocamos hacia este lugar. También por acá tenemos a más personas que han venido a disfrutar de esta bonita feria. Aquí tenemos las imágenes. Y es que es así como continuamos celebrando el día de hoy desde San Francisco, lugar en el cual estamos ubicados en esta hora de la, de el día. Vamos a continuar en estos momentos enfocando por acá a más personas que han venido a disfrutar. ¿Están ricos los conos, va? Bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. ¿Algún saludo que quiera mandar mi amiga? No. ¿Para nadie? ¿No tiene familia en Estados Unidos? No. Allá por ti. Qué raro que no tenga. Pero bien. Cosa seria. Continuamos en estos momentos enfocando aquí al abuelito también que está disfrutando del delito. Delicioso cono. Ahí lo tenemos. ¿Está rico el cono? Sí. ¿Cuál es su nombre, mi amigo? José Carmen Rodríguez. ¿Algún saludito que quiera mandar? ¿Algún saludo que quiera mandar algún familiar? ¿Algún estado? Sí. Un saludo. La delme Rodríguez. ¿Qué tal le ha parecido a esta feria? Buena. ¿Bonita, va? Sí. Bueno, ahí tenemos las palabras por parte de este amigo que también está acompañándonos. Vamos a seguir enfocando por acá. Y ya en unos momentos también vamos a hacer un corte. Mientras tanto, pues, estas son las tomas que le sigo llevando desde San Francisco. El lugar en el cual estamos ubicados en estos momentos. Por aquí tenemos otras amigas que andan también paseando el día de hoy. Vamos a acercarnos aquí a esta amiga que anda de feria. ¿Qué tal? Bien. ¿Cuál es su nombre? Bartola. Y cuénteme, ¿qué opina de esta feria? ¿Qué le ha parecido a esta feria? Está bien bonita. ¿Bonita? ¿Está bonita? Sí. ¿Y eso qué va empezando? Sí, empezando. Y falta en la noche va a estar lo mejor. Va a estar bueno. Porque va a estar el roble Copaneco. Ah, bueno. ¿Algún saludo que quiera mandar? A todos los que están allá, a mis cuñados, a mis hermanos y a todas mis amistades que hay allá en Estados Unidos. Especialmente a todos mis amigos. ¿Usted estuvo en Estados Unidos? Es, fui. Ah, vaya. ¿Y su nombre? Bartola. Bueno, ahí la tenemos. Gracias. Bueno. De esta manera hemos enfocado ya a muchas personas que andan pasándola súper bien por acá en esta bonita feria. Y es que es así como seguimos por acá enfocando a más personas que nos visitan también desde la hermana república El Salvador. Vamos a continuar en esta hora del mediodía avanzando nuevamente hacia el centro por acá. Para poder seguir enfocando a más personas que también nos acompañan. Y pues ya dentro de unos momentos vamos a hacer un corte. Mientras tanto, pues es de esta manera como enfocamos el ambiente que se vive por acá en San Francisco. Lugar en el cual estamos ubicados. Aquí muchos niños que han venido a disfrutar de una deliciosa comida. Ahí lo podemos ver. Aquí pues se vende de todo un poco. Y de esta manera vamos a continuar avanzando ya. Aquí podemos ver. Hay muchas personas que están comprando. ¿Será que vende algo bueno por ahí? Sí, porque a todos los miro por ahí. Vaya, meta la cámara y a ver qué es lo que vende. Enchilada. Continuamos de esta manera. Ahí estamos viendo lo que aquí se vende. Por eso es que todas están ahí queriendo comprar. Queríamos ir a curiosear nosotros también qué es lo que se vende por ahí. En esta hora de el mediodía. Vamos a acercarnos por acá a otras amigas para que puedan ver el ambiente que se vive por acá. Enfocamos aquí a más personas que están en estos momentos acompañándonos. Y aquí podemos seguir observando a muchas amigas salvadoreñas que han venido a visitarnos por acá en Honduras. Lugar en el cual estamos ubicados. Saludos cordiales a la gente que nos visita también de aquí, de las mismas comunidades de Honduras. Aquí como ser de Santa Teresa. Asimismo, lugares como Serra Santa Rita. Lugares de esta misma zona como lo son el Cabulote. También por lugares de los Llanos. También por acá andan algunas personas. Así que saludos cordiales a usted que nos ve mediante esta pantalla. Recuerde que las grabaciones las puede ver en el canal Ediciones Mendoza Social. Ahí estaremos pasando todas estas grabaciones. Ahí se puede ver en Ediciones Mendoza Social. Y es así como estamos ya casi haciendo un corte en estos momentos. Y vamos a regresar ya tal vez más tarde desde por allá de la cancha de fútbol. Aquí es de esta manera como continuamos observando el ambiente que se vive. Bueno, creo yo que con esto vamos a hacer un corte mi gente. Y regreso en un momento. Saludos a la gente que nos ve en California. Y que es de este bonito lugar de San Francisco. Patrocinadores, saludos cordiales. ¡Para centro nacional! ¡Para centro nacional! ¡Para centro nacional! La corona, como la del niño dios. Eres flor de carabullo, eres flor de inspiración. Mi corazón borrilla de azúcar tiene un nuevo amor. ¿Otra? ¿No ha resto? ¿No ha resto? Esto la cagaron, metieron al fricara y metieron otro de bolsa. La última vez que ya no hay nada. ¡Adiós! 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 ¡Ya subo, chalá! ¡Bien, atén la cuenta! ¡Ese subo! ¡Gracias a Dios! Y ahí andaba... ¡Se llevaba y se salió! Y ahí le fueron a ayudar bastante. Este es el pecho mío. 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 Este es el pecho. Este es el pecho mío. 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 Yo sé que la vida es corta, a mí que también la debo. Que digan que yo me muera, no voy a llevarme nada. Hay que darle punto al punto, la vida muy pronto se acaba. ¿Qué pasó en este mundo? Con malos recuerdos quedan, ya muerto voy a llevarme. Tomás un puño de tierra. Yo tomo cuando yo quiero, tomiento soy muy sincero. Soy como las camionas, que vuelan de puerto en puerto. Yo sé que la vida es corta, a mí que también la debo. Yo sé que la vida es corta, a mí que también la debo. Yo sé que la vida es corta, a mí que también la debo. Y que también la debo. Gracias. Dereza que sí, güey. Dereza, güey. Dereza, güey. Papa y mi compadre Félix. Mi compadre Félix. Mi compadre Félix. Mi compadre Félix. Mi compadre Ana. Cuando yo fuera lo quiero. Quiere entregar compasión. Nacimos para morir. Eso lo impulso mi Dios. No quiero fuete ni flores. Ni una tumba especial. Tan solo quiero, señores, por un entierro señal. Que sea una de las mujeres. Que me amaron de verdad. Me da un beso de despedida. Por nuestro hombre ya se va. Que me amaron de verdad. Que me amaron de verdad. Que me amaron de verdad. Que me amó. Que me amó tu vida. Tierra que me dio nacer Quiero estar junto a mis padres Para volverlos a ver Música No te apuedes ni flores Ni una luna especial Tan solo quiero señores Ni una tierra sin llorar Que se me hagan a ti ver Que me amaron de verdad Pero no me soné despedida Porque este hombre ya se va Música No quiero verlos llorar Porque a pasar de los años Que mi voz se acordará Quieren que reñe mi tierra Tierra que me dio nacer Quiero estar junto a mis padres Para volverlos a ver Música 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 Sonriendo. Sonriendo. Gracias. 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 Gracias.